La Cruz Roja es uno de los movimientos humanitarios y asistenciales más reconocidos del mundo, esto por la presencia que han demostrado en momentos de emergencia. Sin embargo, a pesar de esta labor en los últimos años, la respuesta de la ciudadanía a la Cruz Roja se ha visto disminuida en sus colectas anuales, colocándolos en una preocupante situación al verse limitados en su operatividad anual. Tal es el caso de la delegación Tehuantepec en la región Istmo de Oaxaca, donde durante la colecta 2019 solo recibieron de la población 28 mil pesos, recursos que de acuerdo a los tabuladores anuales, donde se dan hasta 800 servicios, se requiere de manera mensual 32 mil pesos. Invertimos en pago de energía eléctrica, en el pago de nuestros servicios como teléfono, combustible, son unidades de ocho cilindros, las cuales son modelos 2008, 2009, tenemos una 2016 que es la que menos consume y es importante que la sociedad conozca estos datos porque 28 mil pesos solamente nos alcanzarían para un mes operativo. Ante la falta de recursos, fue necesario buscar donativos en dependencias y empresas locales con el fin de subsistir durante los meses restantes, recibiendo de la 46 zona militar de Istepec 116 mil pesos, 5 mil pesos de la cooperativa Cruz Azul y 32 mil pesos de un parque eólico, donativos que son utilizados para brindar de manera gratuita más de 60 servicios mensuales con un costo promedio de operatividad de 400 pesos, esto en una extensión territorial amplia. Nuestra delegación Tehuantepec es de las más extensas como acabas de mencionar en cuestión de territorio, nosotros tenemos que abarcar hasta Sanatepec, ahí se le entrega a la delegación de Arriaga, deberíamos abarcar hasta las partes de Sarabi y Tolosita, ahí se le entrega a la delegación de Cruz Roja, Sayula, nosotros tenemos cobertura hasta San Carlos de Autepec, ahí se le entrega a la hermana delegación de Tlacolula. Sin embargo, ante la falta de apoyos de la sociedad a través de sus donativos, han tenido que limitar sus servicios solo a municipios vecinos como San Blas Atempa, Mixtequilla y Jalapa del Marqués, hacen el llamado a la población a sumarse a este movimiento humanitario, el cual sin importar el color, ideología o género, siempre están dispuestos a socorrer al ciudadano que lo necesite. Los dueños de la delegación de Tehuantepec son los tehuanos, si no apoyamos, si no cooperamos, si no participamos con nuestra delegación, pues muy difícil va a llegar una persona de lejos a dar un donativo. Y así como algunos van a estar disfrutando con su familia, nuestros chicos voluntarios están de acuerdo en pasar esta noche a expensas de que si Tehuantepec necesita de su Cruz Roja. Con imágenes de Marco Martínez, Meganoticias, Noé en Olasco.